Hola amigos, ¿qué tal? Soy el maestro Fidi Andrés Pérez y hoy vamos a ver una partida del gran Vasali Smislop. Habíamos ya visto una partida de él donde habíamos hablado de cómo atacar las debilidades y de la transición de la partida desde la apertura, medio juego y final. Hoy vamos a ver algo mucho más dinámico que además también en un marco muy muy importante, ¿no? Se jugó esta partida dentro del Campeonato del Mundo de 1954 y llevaba de piezas blancas el gran maestro Mikhail Wodvinit, cosa que también resalta el hecho de esta partida, de la importancia, la relevancia que tenía esta partida. de piezas negras Vasali Smislop que además, vale decir, se clasificó a este Campeonato Mundial ganando el torneo de candidatos de Zurich 1953, ese famoso torneo del cual se han escrito varios libros. sin más nada que decir, vamos con la partida, empezó con D4, caballo F6, C4, G6, G3, alfil G7, alfil G2, en Roque estamos dentro de una India de Rey, variante del fianchetto, caballo C3, D6, caballo F3, caballo BA D7, como sabemos y habíamos visto ya en la otra partida, el negro va a buscar la jugada E5, ¿no? y tratar de atacar el centro de las blancas. las blancas continuaron en Roque, E5, E4 y C6, que bueno, era la jugada más empleada por aquella época, aún hoy en día, aunque ha ganado popularidad, también E por D4 directamente sin hacer C6. las blancas acá continuaron con alfil E3, es verdad que no es la variante principal, la variante principal vendría siendo H3, y acá existe por ejemplo, dama B6, es una variante muy interesante para las blancas y para las negras, y las blancas tienen C5 que lleva a una línea muy complicada, ¿no? luego de D por C5, D por E5, caballo E8, E6, F por E6, ¿no? y las blancas hacen un sacrificio de peón, pero a cambio, tienen bastante actividad, y bueno, las negras tienen una estructura bastante rota, ¿no? se podría continuar así, caballo G5, todo esto es teoría, bien, F4, caballo F7, y bueno, en esta posición, se considera que hay un juego complejo. hay varias partidas, por ejemplo, hay una entre Alexi Chirov y Garry Kasparov, que acabó en tablas, sin embargo, esto no fue lo que se jugó en la partida, ¿no? como les decía, no se hizo H3, la variante principal, se jugó alfil E3, y caballo G4, ¿no? que es la razón por la cual el blanco hace H3 para evitar esta jugada, por supuesto, esto también es una variante teórica, el blanco juega alfil G5, ahora sí, dama B6, y además de amenazar E por D4, se está amenazando, dama por B2, en alguna variante, H3 atacando el caballo, y acá, el negro juega E por D4, por supuesto lo tenía todo preparado Smislop, era la teoría de aquel tiempo, parece que las negras están perdiendo una pieza después de caballo A4, porque se ataca la dama de B6, y se ataca el caballo de G4, sin embargo, después de la jugada dama A6, y H por G4, lo que ocurre es que este caballo está totalmente atrapado, no tiene por donde escapar, así que las negras pueden jugar B5, caballo por D4 recuperando material, y B por A4, ¿no? Parece que la estructura de las negras es muy mala, de hecho lo es, pero tienen un juego bastante dinámico, ¿no? Vemos como este alfil tiene una muy buena diagonal, la torre va a entrar por la columna, ¿verdad? En B8, la otra por E8, el caballo puede ir a E5, ¿no? Luego el alfil va a atacar el punto G4, entonces, vemos como Smith, que era un jugador muy posicional, muy bueno en los finales, también le agradaba y también jugaba, se desenvolvía muy bien en el juego dinámico, ¿no? Como todos los campeones mundiales, por supuesto, son jugadores muy completos, han sido jugadores muy completos. Caballo por C6, fíjense, viene la táctica, ¿no? Parece que está entregando una pieza, pero es que luego de dama por C6, E5, y las blancas estarían ganando calidad. Dama por C4 y alfil por A8. Parece que las blancas están muy bien, tienen una calidad de ventaja, pero es que luego de caballo por E5, las negras se amenazan, como ven ahí señalado, alfil por G4 y torre por A8. Es decir, alfil por G4 ataca a la dama, por supuesto, ¿no? A lo cual seguiría luego torre por A8 y las negras tendrían dos piezas por la torre. Por supuesto, las blancas no quieren permitir eso, juegan torre C1, que está muy bien, ¿no? Una jugada activa. Se ataca a la dama, se juega en la columna abierta, como ataca a la dama gana un tiempo. Acá existía una variante interesante y es la jugada alfil por G4, ¿no? Y luego de torre por C4, alfil por D1, se amenaza tanto a la torre como al alfil de A8, torre C3, por ejemplo, para evitar cualquier entrada en F3. Y luego de alfil E2, ¿no? Se amenaza la torre de F1 y si, por ejemplo, torre E1, caballo D3, atacando ambas torres, ¿no? La partida pudo haber continuado tranquilamente de esta forma. Bueno, sería un final ventajoso para el negro, ¿no? Tiene dos peones de más. El DD no está cayendo todavía, ya que si torre D2, caballo E5, se amenaza un doblete en F3. Bueno, nada de esto pasó, ¿sí? Se jugó en vez de alfil por G4. Se jugó dama B4, atacando el punto B2. También, por supuesto, una buena jugada. A3 atacando la dama. Dama por B2. Y dama por A4, ¿no? Y acá se muestra la idea que tenía... Es Mislop, ¿no? Es verdad que el alfil amenazaba, ¿no? Ir a comer el peón de G4 con ganancia de tiempo porque atacaría a la dama. Pero como la dama se retiró de esa casilla y vino a A4, la otra amenaza, y por eso Mislop puso su dama en la columna B, es jugar alfil B7. La idea del alfil B7, además de que encierra un truco táctico, si se quiere, ¿no? De fondo. Es aprovechar esta diagonal que le estaría quedando muy débil a las blancas luego de cambiar los alfiles. Es decir, si alfil por B7, dama por B7, y vemos que la entrada en F3 se está haciendo muy fuerte. Por ejemplo, ¿no? Alfil E3, ya que se amenazaba un ataque doble, ¿no? Así que el alfil tiene que retirarse. Y bueno, existen varias líneas, por supuesto, pero, por ejemplo, caballo F3, rey H1 y caballo D2 ya estaría recuperando la calidad y las negras se estarían quedando con un peón de ventaja y una buena posición, ¿no? Su dama bien ubicada, perdón, su alfil bien ubicado, su dama, por supuesto, también. Su torre, bueno, podría entrar en juego por C8, por ejemplo. Esto no pasó así en la partida, ¿sí? Después de alfil B7, las blancas, Botvinit cayó en la trampa de Smislop y jugó torre B1, que parece lógico, ¿no? Si quita la dama, está perdiendo material. Así que la única forma de jugar es entregar la dama. Pero Smislop, además de calcularlo muy bien, valoró muy bien la posición resultante. Sería un buen momento, ¿no? En la forma de entrenamiento, de pausar el video y tratar de ver cuál fue la continuación y no solo verla, ¿no? Sino valorar la posición resultante, ¿sí? La partida continúa de la siguiente forma. Caballo F3, jaque. El rey tiene que ir a casilla blanca, lo cual lo va a poner en una mala situación, ¿no? Permitiendo un descubierto. Así que el negro juega alfil por A8, ¿no? La dama está defendida ahora por el alfil. Por supuesto se puede capturar, pero se va a recuperar el material. Siguió torre por B2. Caballo por G5, previa, ¿no? Jaque. Rey H2, caballo F3 de vuelta. La idea es que si el rey vuelve a G2 o H1 de vuelta, está, ¿no? A toque de tiro de un descubierto. Así que tiene que ir a H3, que es una casilla quizá un poco más molesta, donde está un poco más expuesto. Y ahora sí alfil por B2, ¿no? Vemos cómo son tres piezas menores por la dama. Podría pensarse que es un material más o menos equilibrado, quizá un poquito mejor el negro. Pero la realidad es que las negras están completamente ganadas. Porque este caballo en F3 limita muchísimo el juego de las blancas. Hay muchos temas sobre el rey. Los alfiles están perfectamente ubicados. Fíjense cómo dominan las grandes diagonales del tablero. Eso hace que el blanco tenga muy poco juego con sus piezas, ¿no? Por ejemplo, su torre no se ve, claro. Un sitio donde pueda estar activa las columnas abiertas, prácticamente no las puede aprovechar. E1, C1, quizá irá B1, ¿no? Pero tampoco va a amenazar mucho desde allí. Siguio dama por A7, por supuesto. Tratando de cosechar algo de material. Alfil E4. Buena jugada desde acá. No solo que el alfil está mucho más activo, sino que se amenaza activar la torre. Torre A8 y torre por A3, por ejemplo. Así que A4, para que el peón no esté amenazado dos veces, ¿no? Con la torre sí iba A8 y por el alfil. Y el negro no está apurado en esta situación, ¿no? Mejora cada una de sus piezas. El rey no está idealmente ubicado en G8. Estaría mucho mejor en G7, es lo que hace Smith-Lock. ¿Por qué está mejor en G7? Bueno, está en la diagonal de su alfil. Y la torre en algún momento, cuando salga de la octava fila, de esa forma no se queda tiro de algún jaque de la dama. Es la razón por la que juega rey G7. Torre D1 atacando al peón de D6. Alfil E5 defendiéndolo. De nuevo vemos como estos alfiles son fuertísimos, ¿no? Y el caballo de F3 está en una excelente casilla, en un puesto avanzado donde no lo pueden sacar. Dama E7. Quizá no pensando en alguna entrega de calidad para tratar de dar algún continuo, ¿no? Pero las negras simplemente lo que hacen acá es mejoran la última pieza que falta por entrar en juego. Por supuesto es la torre de F8. Siempre tenemos que pensar de esa forma, ¿no? Y sobre todo en las posiciones dinámicas, ¿no? ¿A qué pieza está faltando por jugar? ¿Está faltando por entrar a la acción? ¿Y cómo hago donde quisiera que esté esa pieza? Bueno, esta pieza, la torre, ¿verdad? Sabemos que las torres están perfectas en las columnas abiertas y sobre todo perfectas en la séptima o en la segunda fila, en este caso que somos negras. Es por eso que Smith lo va a hacer torre C8. La amenaza es torre C2. Las blancas juegan A5 tratando de crear algún contrajuego con el peón de A. Torre C2 igualmente. Los alfiles defienden perfectamente al peón. Además, la torre también lo va a poder atacar por detrás. Rey G2, ¿no? Se amenazaba torre por F2 seguido de torre H2 mate. Caballo D4 jaque. Rey F1. Alfil F3. Esta jugada es muy buena. Fíjense cómo ahora el alfil controla todas las casillas de escape del rey de la primera fila y eso hace que la torre de D1 sea esclava a permanecer siempre en la primera. Torre B1 y simplemente luego de caballo C6 las blancas deciden abandonar. La dama no tiene una retirada donde amenaza grandes cosas. El negro puede escoger después entre recuperar el material, no, bueno, mejor dicho, capturar al peón de A5 para evitar cualquier contrajuego. O, por ejemplo, después de dama E8, ¿no?, por dar una jugada, alfil D4 también está ganando, ya que no hay una forma satisfactoria, ¿no?, de evitar la entrada en F2. Si las blancas intentan, por ejemplo, dama E1, no tenemos por qué comer de inmediato, sino que podemos incrementar la presión, ¿no? Así que Botvinnik decidió dejar de sufrir y abandonó en esta posición. Espero que les haya parecido instructiva la partida, que sigamos aprendiendo, ¿no?, de los campeones mundiales y nos veremos en una próxima. ¡Gracias!